a las 6 de la mañana, oh yeah! acá en el puente viejo, un espectáculo amigos para aventuras como ésta ya sabe realtrips tv puede tener experiencias únicas ya vamos a proceder a darnos un exquisito chapuzón para disfrutar de estas termales aguas con un exquisito vapor sobre la superficie podemos verlo acá este tipo de lugares son paradisiacos ya que esta temperatura es muy agradable para el cuerpo, para relajarse y sudar un poco este tipo de aventuras pues las puede tener acá en este paraíso tan pequeñito que es el Salvador todos invitados oh yeah!